Destapan en el gobierno de Aragón gastos a dedo y sin licitación por más de 250 millones de euros. Eso es poco, eso es poco. Más de 250 millones de euros a proveedores elegidos a dedo sin el obligatorio expediente de contratación e incluso, en algunos casos, sin firmar el esencial contrato público en el que debe detallarse qué obra, servicio o suministro se adquiere y por qué importe. A ver, que me da igual cuánto y en qué te lo gastes porque van a pagar estos. Toma la pasta y aquí paz y después... De todos modos estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, eso sí. Entonces ponga usted su firma ahí y así el contrato será legal. Me olvidé de decirle que no sé escribir. No, es igual, la estilográfica no tiene tinta. Pero el contrato está hecho, ¿no es eso? Se hicieron tantos gastos a dedo que solo en 171 ocasiones usaron la fórmula excepcional de la convalidación a posteriori. Excepcional, 171 veces, excepcional, 171 veces, excepcional, 171 veces. A tomar por culo.